Bueno, de la juventud dominicana lo más que nosotros podemos esperar es que ciertamente se inserte la participación activa de todos los espacios donde inciden en las tomas de decisiones. Mi deseo es que se inserte en la política, que es a través de donde se pueden generar los grandes cambios trascendentales que requiere la ciudad, pero si desean hacerlo en el involucramiento del sector empresarial, del sector deportivo, del sector comunitario, del sector académico, lo importante es que de verdad que sean parte de diferentes espacios donde más toman decisiones. Una pregunta. Hansel, tú como joven emprendedor productivo que aspiras a darle a tu país lo mejor, ¿crees tú que este gobierno está apoyando a la juventud dominicana? Bueno, definitivamente hemos visto que tienen grandes retos y grandes desafíos. De verdad que hemos visto como en la agenda del desarrollo de gobierno se ha visto excluida la juventud que hoy en día han preferido salir del país con la famosa vuelta por México que de verdad quedarse en la República Dominicana porque ya entienden que en la República Dominicana no hay espacios de oportunidad de desarrollo y de ellos poder salir hacia adelante. Más que la juventud, porque a pesar de que soy joven, no quiere decir que estoy limitado a la segmentación de la juventud. Yo soy un profesional que me he preparado y me he formado académicamente. Tengo especialidades en manejo y desarrollo de gobiernos locales y por eso he decidido asumir un compromiso de aspirar a dirigir esta ciudad, la ciudad de Santo Domingo Oeste, porque el principal compromiso que debe tener no todo joven sino cualquier ciudadano es que cuando se sienta en la capacidad de poder aportar, que se involucre y que participe, sin escuchar a nadie, como los caballos enfocados a hacer un trabajo, el trabajo constante, tarde o temprano, genera éxito. ¿La juventud dominicana cree esto que tiene verdaderas oportunidades? Bueno, las oportunidades son las de quienes las crean. Los políticos, los gobernantes son quienes tienen que crear esas oportunidades y aquí en la República Dominicana, el único que puede garantizar crear esos espacios de participación es el doctor Leónel Fernández Reina. ¿El doctor Leónel Fernández Reina tiene dentro de su agenda algún proyecto que sea apreciable, que sea verdaderamente un agente de cambio en la juventud? Claro que sí, le voy a mencionar uno. El presidente Leónel Fernández tiene un gran compromiso con que la juventud dominicana se prepare para más que buscar un empleo, sea creador de empleo. Para eso nosotros vamos a crear los centros de invención e innovación, donde nosotros vamos a darle asesoría legal para que los jóvenes puedan crear sus empresas en un trámite de 24 horas. Le vamos a brindar toda esa asesoría legal. Así como también le vamos a ayudar a palmar lo que es su esquema de negocio para nosotros poder también ayudarle a conseguir financiamiento con tasas blandas en el mercado, que estos puedan obtener el capital semilla y que puedan así empezar su primer emprendimiento, que generen empleo, que generen bienestar, pero sobre todo que generen un dinamismo en lo que viene siendo la economía naranja. La República Dominicana, la juventud dominicana, tiene grandes esperanzas en un futuro gobierno del doctor Leónel Fernández Reina, que esa es una de las tantas propuestas que tiene, así como también más becas para posgrado, para maestría, para especialidades, para grado, más guas, más inglés de inversión, entre otros proyectos. Bueno señores, esto ha sido una entrevista y agradecemos a Hansel esta disponibilidad para darnos un poquito de luz acerca de cómo se está mueblando la cabeza de este partido, en donde los jóvenes ocupan un papel importante, un sitial de importancia. Ni más ni más, esto es un reportaje especial para lo que es el municipio de Aníbal Batista. Muchas gracias y darte mi reconocimiento y felicitación por el desarrollo que está teniendo como el municipio, le agrega mucho valor al desarrollo del contorno político en el municipio de Santo Domingo Oeste, desearte mucho éxito y cuenta con nosotros. Gracias Hansel.